Bienvenidos chicos a todos en un nuevo video Y en este que hoy estamos con un nuevo video de Y ahora vamos a comentar Por que no subimos mas Universo Outing Temporada 3 Ya lo voy a comentar mientras el video Pero hoy, como pueden ver, esta estando bien Y vamos a hacer lo típico del examen Osea, BIR Como pueden ver tenemos los razones Normales, digo... Vamos a empezar como va cerrando madera Y creo que hay algo que escribido A ver... Que estamos, a que no lo avise Que estamos en la Minecraft 1.10 Una de las ultimas versiones de Minecraft Y tengo Optifine para la 1.10 Y la verdad es que esta serie tenía que escribirla ayer Pero no pude, porque no la pude grabar Ayer Para aumentar el salto a hacer Tener todos los razones y todo eso Bueno, como pueden ver tenemos madera Bueno, estamos en un lugar No hemos ni nada miento Bien, porque... Cada tanto me da unos pequeños lagasos Vamos a 40 o 45 FPS Eh... Pero... Bueno, espero que no me de tantos lagasos Osea, ¿cuáles FPS? Estoy grabando 41 o 42 FPS La verdad que esta bastante bien Vamos a empezar con una MS Crasteo Vamos a agarrar un MS Crasteo Que bastante que no... Eh... Hago algo en Minecraft Bueno... El caso... ¿Por qué no estuve haciendo video De Inversus Fin Temporada 3? Simplemente... Simplemente... Porque era por esto de la partida De todo De todo, de... De... De juego que tenía De todo, de todo Pero, me olvidé De pasar la partida de Minecraft Esto va a estar en la partida Porque no puedo estar en la partida Porque no puedo estar en la partida Pero bueno... Eh... No sé por qué me estoy buscando No hay agua Bueno, acá tenemos una Que va a ocurrir A ver, vamos a... Plantar esto Y vamos a hacer un... Un pico Perfecto Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Escucho un burcílago Y con tos, eso No... No se preocupe con Perfone Es algo normal Como pueden ver hay un pequeño lagazín Bueno... Eh... La versión de Perfone 1.10 Es bastante actualizada LOL ¿Por qué hizo eso? ¿Qué hizo eso? ¿No podía picar piedras recién? Bueno... El caso... Iluminado está... Iluminado... Iluminoso... Sí, está... Iluminación máxima Eh... Miren, casi... Casi... No llega a eso, pero casi Eh... Que... Bueno... Que nada... Que eso... Me estoy liando... Liando aquí con todos Eh... Subo a Minecraft porque la verdad que Los juegos que estoy subiendo Eurutruc y Counter Strike No están teniendo mucha popularidad Tienen... Menos de 10 visitas Y... Como... 5 Daylikes O sea... ¿Qué es eso? A veces cuando me cayó No sé por qué... Seguí que no la saben... Entonces... Che... No me sacó nada de vida Pero bueno... Había otro, ¿no? Me vi que acá no se pera... Ya estáis... Allí... Bien... Bueno... Eh... ¿Dónde está? Seguí... Casi... Vamos ahí... Y es que no estoy comenzando a hablar Y es porque me cuelgo En serio de... En serio que no hay comida Y voy a empezar a morir Y no me... Se me regenera la vida En serio... Bueno... Vamos a aplicar esto... Que creo que no se aplica con esto Así que por la duda vamos a hacer un pico de piedra, así on the night, piedra perfecto, bien, bueno, adoquine, como le quieran decir, y bueno, esos dos son, me di cuenta que jugando a Minecraft no me expreso bien, ¿saben? O sea, no termino, o sea, pasa algo, pasa bien un zombie, un creeper o estoy haciendo algo y me cuelgo, o sea, ¿quién lo iba a decir, no? ¿es crece? Quiero ver algo, no tiene mucho brillo me parece a mí, no sé, lo veo con poco brillo, pero bueno, por ahí son cosas mías y no pasa nada, no puedo correr ya, perfecto, bien, una torcha, acá hay más hierro, estoy luchando un zombie, acá sale un zombie, perfecto, esto me va a dar comida, pero está feo, bueno, por ejemplo, necesito más de comida, de este tipo, de otro tipo, caballo, no pasa nada de comida, es el segundo chico, que no, no hay montón de cosas que han perdido, no hay nada, 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 no aquí, comí a ese chico, se rica, se rica, seco, se reina, trenza en la neuciớtica, chico 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 chico, se vea, j-je-je-je-je-je-je-je-je-je- toch, no hierro estamos siempre, sino cuando solo! Y eso puedo hacerlo yo, bueno, vamos a hacer un horno, eh, con esta madera… Por favor, un horno rápido. No, esto es graba. No tengo dinero. Mierda. Perfecto, acá tenemos esto. Y bueno, empezamos a aplicar. Porque la verdad que, como pueden ver, estoy cachado siempre. O sea, jugando al Minecraft, sea la serie que sea, este modo Skyward, este modo Line, me callo, se me quede decir, no sé por qué. Ese humo tímido, la verdad. Ahí me quedé callado de vuelta, por favor, en serio. Yo me di cuenta y no lo puedo evitar. Bueno, a ver, vamos a hablar. Vamos a ponerlo serio y vamos a hablar. Ahí no sé qué hablar. Ah, no. Bueno, vamos a poner el horno aquí. Y me olvidé en la mesa que no se abrió. Perfecto. No me han dicho que callamos. Uy, esto en... Minecraft es un juego gallo. Si te quedas callado, pues así. Como pueden ver, no estoy acostumbrado a las versiones estas nuevas, porque... Están raras. Están raras porque... O saltan mucho, o no me ponían. O sea, me confundo yo mismo. Pero bueno. Ahora, vamos a poner esto acá. Y... No tengo carbón. Qué bien. Ay, Agustín, no tienes carbón. Qué bonito. Vamos a agarrar uno de estos. No se está viendo nada. Ya lo sé. Vamos a hacer un poquito con esto. Vamos a hacer un poquito con esto. Escucho un ruido. Lo que vamos a hacer ahora es esperar un poquito. No, no sé si es transito. No, no sé si es transito. Ah, es el horno. Es vivo. Como bien. Qué bueno pensar. O sea, esto no lo sabía. Esto es un nuevo, ¿sí? Y todo lo sabía. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No? Bueno, esta cosa yo lo voy a quedando. Escucha. Pero no va a hacer el pala. No es unaga de aquí. O sea, no es unaga de aquí. No, 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 ni las niñas. Dos golpes. Tengo una. Es una, las primeras. No. Sí, sí, sí. ¡Ey! Amigo. ¿Cómo te va amigo? Sí, amigo. Sí, amigo. Tiene la bruja, tiene la bruja, tiene la bruja, piruja, madre mía, voy a saltar, voy a saltar. Ahí la bruja. Cierra, cierra. La bruja. La bruja está bien, piruja, vamos. No me dejo la bruja, tengo dos de lana nada más, en serio, bueno, tengo que salir. Corre, 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 corre. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. El boleto se da la bruja, con el hit de la serie de august, no me jodas. ¡No me jodas! Pero, 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 pero... ¿Cómo puede ser? Yo creo que voy a estar armando este tío. ¡Qué lindo este tío, chicos! Bueno, acá se terminó la serie, no mentirás, chicos. Después, voy a subir este episodio, así como está. Llevamos 12 minutos, no pasa nada, es una serie cortita. Demasiadamente cortita, pero bueno. Salimos y vamos a empezar de vuelta a otra serie, porque la verdad, ¡ay, madre mía! No podemos hacer una serie sin morir. Lo más lamentable... Después dicen, ah, no, vos jugás mucho maestro, no sos un pro, sos un profesional. No, mentira. Perdí, perdí totalmente una vergüenza para el mundo de YouTube. Así que un saludo, un abrazo, muchísimas gracias por todo. No, este no va a ser el último episodio, voy a subir otro, obviamente, ¿no? Pero bueno, un saludo, un abrazo, muchísimas gracias por todo. Y like por la miniatura, like por la miniatura, que está buena. No me van a decir que no está buena, porque si la vieron, está muy buena. Un saludo, un abrazo, gracias por todo. Y como siempre, chau chau.